Bueno, vamos a continuar con el tema de finales de torres. Ya sabéis que es un tipo de final que yo personalmente le doy mucha importancia y yo creo que hay que dársela por lo que suponen las partidas y por qué hacer la diferencia. Vamos a ver un poco cómo continuó. Ahora vemos esta posición, vamos a ver cómo continuó. Hemos pasado, es el segundo ejemplo de peones pasados, el otro lo dejé en el otro vídeo y vamos a ver un poco cómo fue. Aquí, en este caso, tenemos un peón pasado en la séptima y aquí el blanco comete una equivocación y juega f8 y corona dama. Tras torre por f8, torre por f8, rey b3 y ahora mismo ese rey va a coronar. Si aquí igual hubiera sido mejor hacer este torre b5 para asegurarse en un momento dado proponiendo hacer, aquí por ejemplo hacemos rey a1, pues torre f5 y así coronamos. Tras torre por f7 que es necesaria, rey por f7, rey a1 y este torre b4 da ventaja al blanco. Bueno, ¿por qué? Pues porque si por ejemplo hacen una jugada como a2, en la siguiente comeremos al peón y cuando rey b1, torre a4, si rey a1, torre por a2. Y aquí este rey está fuera del alcance del peón. Sin embargo, se jugó este f8 igual a dama, se coronó dama, esto es torre por f8, torre por f8, rey b3 va a coronar ese peón. Bueno, rey b5, rey por c3. Si en lugar de rey b5 hacen un torre a8, continúa con a2. Y aquí hay un pequeño truco, un tema vaya, que es que si torre por a2, en lugar de comerse la torre, que sería una mala jugada, sería perdedor, hace rey por c3. Y en este caso, el rey y el peón son buenos jugando contra esta torre. Si ahora, por ejemplo, se acerca el rey blanco, simplemente con rey b3, la torre, por ejemplo, va a1, y ahora avanzamos el peón. Si torre b1, rey a2, toquemos la torre, y tras torre c1, por ejemplo, rey b2, y bueno, si aparta la torre, por ejemplo, podemos avanzar el peón, y no hay forma más que comiendo al peón, comiendo al peón, o al peón, que coronemos, más que hacer tablas. Por eso, torre a8, a2, torre por a2, es lo que se llama este rey por c3. En ningún caso, rey por a2. Si tenemos rey por a2, el problema es que con rey d5, ya sería algo ganador. Hay rey b3, defendiendo al peón, pero aquí llegarían a la casilla conjugada después que nosotros, con rey d4. Deberíamos apartarnos, y cuando el rey se comiera el peón, no habría forma de evitar que este peón llegase hasta el final del tablero. Por eso aquí, después de este rey b3, rey d5, amenaza a nuestro peón, rey por c3, y ahora, torre c3, molestan al rey. Tras rey b2, rey por c4, a2, torre f2, molestando al rey, y ahora aquí, este rey a3 es muy buena jugada. De hecho, es la única que contiene tablas. Tras torre f3, rey b2, torre f2, rey a3, torre f1, y ahora volvemos con este rey b2. Estamos amenazando que el peón corone, y con nuestros movimientos del rey, no permitimos que el rey blanco consiga penetrar en nuestra posición, en la posición del negro, y molestar al peón. Además, es un peón de torre, con lo cual es más difícil de ese sentido de llegar. Veamos el siguiente ejemplo de peones pasados. Yo os dije que el primer ejemplo de todos los peones pasados quedó en el vídeo anterior. Aquí, bueno, la cuestión es que siempre queremos apoyar a nuestros peones desde atrás, pero aquí el blanco, la jugada esta, torre f3, en cierto sentido, ahora veremos qué nos sirve. Nos sirve porque, bueno, el negro nos ganará con este c3. Ahora veremos el porqué. ¿Qué debería haberse hecho? Pues, la mejor jugada, la que daba tablas, era este f6. Y tras torre f5, tenemos torre f3 que nos da una igualdad. Si torre por f3, rey por f3 y entre c3 avanzamos nuestro peón, coronamos y, bueno, no hay ningún cambio, ¿no? También posible, incluso, ¿no? También posible, incluso, después de que estamos aquí con torre f3, también podría ser incluso con torre por f6, ¿no? Recordemos otra final. Por más que el blanco se coma este, el peón negro llega solito y es imposible de parar, ¿no? Tablas. Por eso, este f6 es importante para conseguir tablas. ¿Por qué debe, claro, ¿por qué debe luchar el blanco por tablas? Bueno, pues porque en este caso hay una igualdad y no sé otra cosa. Torre f3 de alguna forma lucha por esas tablas, intenta de alguna forma conseguir sus objetivos, pero con este c3 la torre blanca ya no queda tan bien. Ahora veremos cuál es el problema, ¿no? Las torres f2, rey d3, torre f3, molesta el rey, rey d4, buscan ese hack perpetuo porque saben que lo que quieren son tablas. f6, c2 y tras f7, c1 y llega antes. ¿Vale? Y ese tiempo de antes ya es importante. Y ahora veremos por qué. f8 igual a dama y ahora tenemos que si dama d2, torre f2, dama g5, rey h3, dama h5, rey g3, torre g5, y con esta jugada de alguna forma consiguen que se desconecten la torre y la dama. Tras rey f4, dama g4, es mate. No tenía otra cosa, no hay más opción. a la que ha encontrado este mate. Es importante en este final se pueden dar esquemas, no sé si algo más que esto, no hay nada más. Aunque coronen, del blanco lo tiene ganado. Con dama c2 lo tiene ganador. Con dama d2 lo tiene ganador y con dama g5 lo tiene ganador. O sea, tiene más opción. Hace dama d2, perfecto. O cualquier cosa que haga el negro, con rey g3 es perdedor. Con torre f2, con rey g1, rey h1, rey h3, rey f1 no tiene opción. Porque de una u otra forma la torre va a acabar colaborando. Igual lo mejor es este torre f2, pero tanto aquí, tanto dama g5 como torre g5 gana. También, ¿sí? Y ante, en este caso, dama h5 gana y dama e3 también gana. Y aquí, tanto torre g5 como dama g6 como dama g5 gana. Voy a hacer torre f5. Y bueno, es una posición, fijaros que en un tiempo va todo. Y ahora vamos a ver el último ejemplo titulado Buenas atacantes, malas defensoras. Esto es una gran realidad. En este final se ve en el futuro se debe ver estudios sobre finales complejos como este, con más peores y vamos a ver enseguida de qué va. Aquí, el rey negro hizo rey c7 que es una jugada muy buena. Hizo este rey c7. Si hubiese hecho, malo hubiera sido torre b8, por ejemplo, hubiera sido mala jugada. Y ahora veremos por qué. Porque por más que ahora el blanco, hombre, el blanco no va a comerse al peón para que el negro se coma el suyo con hacker. Entonces el blanco define su peón. Tras torre a8, e4 es una muy buena jugada. f por e4, f por e4, d por e4, rey por e4. Y ahora hay una diferencia sustancial. Primero, el corte que ejerce la torre blanca es una pieza más activa que la del adversario. Por otra parte, el negro tiene dos peones aislados. Tras torre a7, que es mala, debería haber hecho rey c7, hubiera sido algo mejor. Pero bueno, hace este torre a7, rey f4, h6, para intentar que el rey no pueda entrar, h4, rey e6, rey g4, la torre la mueve, h5, y aquí cometen un error. Aquí hubiera sido muy buena jugada este torre g8, que mantiene la presión, aunque pierda un peón, puede recuperar otro, y puede haber aquí bastante juego. Pero hicieron g5, en este caso una mala jugada. Miren g3, torre a7, la defensa, las piezas son pasivas, ya sabéis que la pasividad da debilidad, la debilidad da pasividad. Es el pez que se muere de la cola, rey f3, intenta hacer su rey, torre a8, rey f4, torre a7, rey d4, ahora se va a molestar a otra parte. El rey lo sigue, ahora hace este, torre a5, y tras rey d6, si el rey f6, torre c5, molesta al peón, tras torre c7, torre a5, molesta al otro peón, torre a7, y rey d4, y esto ya da ventaja para las blancas. Por eso, tras torre 5, aquí hace, rey d6, torre 8, y ahora se dispone a atacar por detrás. Siempre que podamos es mejor atacar por las torres por detrás. Tras c5, torre d8, molesta al rey, y ahora el rey tiene dos opciones. Puede hacer rey c6, o puede hacer este rey c7. Si rey c7, tenemos torre h8, amenazamos una enfilada, amenazamos al peón, tras c por b4, torre h7, rey b6, torre por, rey por, a por b4, y el blanco aquí tiene una ventaja. Muy claro, ¿no? Vamos a ir a por estos peones, ¿no? Y este va a aguantar, de momento va a aguantar lo máximo posible. Sí que es verdad que el blanco tiene un, dos, tres, cuatro tiempos, ¿no? Para comerse a las dos y dejarle espacio para su peón, Entonces tendremos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete tiempos hasta conseguir con un peón. El negro tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho tiempos. Además, fijaos que van a coronar en sitios opuestos, con lo cual, el blanco aquí ya tiene bastante claramente definido las soluciones. Otra cosa es que el negro consiguiera también, o sea que igual el blanco también consigue defender este peón, si fuera necesario, pero en este caso no es ni necesario. ¿Qué más hemos dicho con rey c7 y con rey c6 que es la otra opción, estamos aquí con rey c6 está la jugada torre c8, rey b6, torre por c5 hemos ganado otro peón, torre h7 defiende a su peón, torre 5, rey c6, metemos en nuestra torre, rey b5 defiende a su rey y con rey f5 nos dirigimos hacia el otro peón. Sirve torre f6, pero bueno, si hiciésemos también aquí ese rey g6 también sería correcto totalmente, porque cae otro peón y bueno, la torre f6 yo creo que es bastante definitiva y bastante dura, no frenaríamos ningún chance. ¿Qué más? Bueno, pues aquí han jugado este rey c7, es la primera jugada que dijimos, rey c5, rey b7, torre a3, ahora movilizamos nuestra torre que está más activa que la del adversario, la torre adversaria parece que se puede activar un poquito después de que el rey haya defendido al peón y tras rey d6, g5 y g3. Si aquí el blanco hiciese torre c3, harían f4 y tras f4, g por f4 y bueno, yo creo que el negro habría conseguido aquí más de lo necesario. El negro habría conseguido más de lo necesario en esta posición, sin embargo, la ventaja del blanco todavía es persistente, no muy amplia, más bien una ligera ventaja pero persistente. Por eso, aquí, antes de esto, prefiero hacer en lugar de g5, después de g5, hacer g3. Bueno, de una posición todavía igualada, g4, f por c4, f por c4 y en este caso torre c3, amenaza al peón de c6. Torre c8 y de momento aquí el negro aguantó. Son finales complicados, aquí el negro ha conseguido activar su torre. En las otras líneas, un segundo que quiero ver, claro, en las otras líneas se rinden pero en esta línea son básicamente tablas, hay una forma de progresar en condiciones sin poner en riesgo otra cosa y no hay una forma de comer. Bueno, porque el peón c6 aunque parece que está atacado con dos piezas, en cualquier momento nos meten una torre, por ejemplo, en f6 hacen la enfirada y perdemos una pieza con lo cual tampoco se puede comer y la torre negra en cualquier momento podrá meternos, si nos descuidamos un poco, podría llegar hasta la casilla f2 con lo cual ya una jugada siguiente debe ser por ejemplo torre c2 y bueno, son posiciones ya en esa posición han conseguido en este caso igualar con esta línea. Pues bueno, hasta aquí el tema de las torres, creo que es un tema muy complejo, es un tema muy complejo y que bueno, que el trabajo con estos finales nos va a dar una mucha, nos va a dar mucho brillo, entonces os pediría por favor que le va a dar mucho brillo a nuestro juego y nos va a hacer ganar muchas partidas, que es una cuestión de conocerlo, mirar mucho los vídeos que he puesto y luego intentar trabajar las posiciones, trabajar las posiciones significa poneros a jugar con otra persona con tiempo o sin tiempo, analizando entre los dos o no analizando e intentando recordar o no, simplemente practicando, esa práctica os va a hacer que os convirtáis en auténticos expertos en el tema, pensad también que hay enciclopedias enteras solamente de finales de torres, seguiremos trabajando en estos temas, espero que os haya gustado el vídeo, aunque pesa algunos errores que pueda haber, pero bueno, creo que es bastante completo y con este equipaje podréis ganar muchas partidas en los torneos. Hasta pronto y nos vemos en el siguiente. Gracias.